Como mi llanto y me he engañado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se calle el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Tengo que recordar los próximos encuentros que tenemos pendientes. Este domingo hay un encuentro de formación. Aquí hay, a las 6 de la tarde, un momento para quien quiera, bueno, todos conocéis ya cómo funciona Podemos Murcia, y un primer momento para la gente que quiera conocer cómo funciona el círculo, a las 6 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, esta formación sobre diferentes procesos de convergencia que se han dado, se llaman en países del sur, pues como la sinistra en Grecia, ejemplos de la América Bolivariana, pues ver ejemplos que ha habido, que ha habido de convergencia de bloques ciudadanos. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir. Dejo de caer la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo, si es preciso por vivir en cualquier hombre del mundo, por cualquier casa.